Quisiera Quisiera En esta noche Detener El tiempo Y en el refugio De tu piel Me jures Que esta vez Te irás para volver De nuevo Quisiera Que cuando estés Lejos de mi Recuerdes Que en la distancia Un corazón No encuentra Otra razón Para vivir Que tu regreso Quisiera Quisiera Que en el invierno En soledad No sientas Esbrío Que estará Tiendo en tu mirar El amor Mío Cuando te hiera Este silencio Entre los dos Si Si Pudiera Haría tan corta La nostalgia De tu ausencia Que antes Que el día Se robara Tu inocencia Tendría De nuevo Entre mis brazos Tu calor Quisiera Quisiera Que en el invierno En soledad No sientas Coincene En soledad Que el día Se lo Quisiera Quisiera Que no En la distancia Que el día En soledad En soledad De nuevo Vendría de nuevo entre mis brazos tu calor. Vendría de nuevo entre mis brazos tu calor. Vendría de nuevo entre mis brazos tu calor.